El curso de entrenador funcional actualmente es el curso más completo que puedes encontrar online en entrenamiento funcional. En él vas a analizar el entrenamiento funcional, las bases metodológicas del entrenamiento funcional, la potencia, la propriocepción, el entrenamiento y suspensión, el HIIT, la nutrición para deportistas de alto nivel y la prospección y servicio al cliente. Es uno de los cursos más completos que suman más de 50 horas de capacitación. Este curso te brindará todas las herramientas para poder llevar a tu cliente a lograr sus metas. Este curso está destinado para entrenadores en sala de fitness en áreas funcionales o centros específicos y especializados en entrenamiento funcional. Con este curso serás capaz de entrenar con tus clientes en centros especializados en entrenamiento funcional o en el aire libre y en los parques. Hoy en día la profesión requiere de especialistas en entrenamiento funcional, por eso hemos creado este curso. Este curso está destinado para personas que quieran certificarse como entrenador funcional o entrenadores certificados que quieran ampliar sus conocimientos. ¡Suscríbete al canal!